Una pesadilla negra como la noche Chicos, se viene Let's go Darkrai, voy a por ti Bebe agua Vas a hacer que me mees en directo A este paso me meo en directo, que lo sepa Dime una cosa, si, pregunta seria Tu me tienes que ver con un Sim ahora mismo, verdad? Como cuando juegas a los Sims Que apretas en el que vaya a beber agua Y bebe agua, joder Nos ha llegado rumores de la vista, a mí esto es un extraño Pokémon Habla con Enembro En el laboratorio, investiga el asunto Una pesadilla negra como la noche Así me veo Yo con este juego Eres tu Dentro de poco voy a traerme siempre comida En todos los directos, voy a tener comida Y voy a poner, come algo, sabes? También, y otra Que pongas, vete al baño, es decir Mis puntos del canal van a ser como un Sim Literal Eres tu quien ha aceptado mi tarea, échate una cita De cinco minutos y me voy durmiendo bien en directo Pues entremos en materia El folklore de Islui recoge una vieja Leyenda sobre una negra pesadilla Que se cierne sobre su gente Se la novia, la novia, la novia No, novia Yo siempre lo había considerado Una simple fábula Pero lo he visto con mis propios ojos Lo que siempre soñé Pero por qué con cara de enfadado Un Pokémon negro Tal y como relata la leyenda ¿Y qué pasa? Que por ser negro ya no Se dice que quienes sucumben al abrumador poder de su pesadilla No vuelven a desprestarse jamás Hay que tomar medidas antes de que tengamos que lamentar víctimas Yo lo viste en plena ascensión al Monte Corona En la zona del risco Riscocos Riscoso Riscoso Joder Para ser preciso Y era aquella vez que me aventuré de noche por un camino Justo como dice la leyenda Procura ir con el pie de bloco, por favor No vaya a ser que te acabes jugando la vida Hostia, acaba de sonar música densa Se viene música de miados Va A bordar, Cry Ya que estás, puedes ir por lugar Y es re fácil Al menos para estar ¡Cállate, bobo! ¡Shh! Activamos Busca Te reto a ir de día No puedo ir de día porque no aparece Busca el mitre de ese Pokémon negro que aparece en el risco Riscoso por las noches ¿Lo lees? ¿Leíste? ¿Verdad? Pues eso, por las noches Me flipa que el directo se me vea tan bien, ¿sabes? Así pueden apreciar lo feo que soy Pero más de cerca Eh, a ver Ve con cuidado Aquí es Ah, pero sale Ah, vale Aquí te sale marcado ya y todo Aquí te sale marcado Ladera, corona Y va a ser el risco, riscoso De noche Es fácil Sí, sí, esta no tiene mucho No tiene mucho La noche es para el chupacabra Sí, el chupacabra es que me voy a encontrar ahora mismo Le voy a chupar yo a él A ver De noche ¡Se viene! ¡Darkrai! ¡Ven a por mí, perro! Espérate, que me cambien los Pokémon tú Que se me van a tomar todos por culo Joder, y con nieve encima Quiero quitar a esta basura Quiero quitar a esta basura Quiero quitar a esta basura Y ¡Joder! Y quiero poner A este pro ¿Se han dado cuenta que si ustedes apretan la X Y encima de un Pokémon Pasa algo mágico? Sí Jimmy, para eliminar a un Pokémon Tienes que apretar bastantes cosas También te digo ¡Una piedra refuerzo! No, vale No puedo Vale, chicos Vamos para allá, ¿eh? ¡Se viene! ¡Darkrai! Voy a por ti Darkrai Voy a por ti, perro Ven aquí Si es por eso presioné Todos Y ahí estaba mi Petit Y lo solté Chicos ¿Están preparados Para Atrapar A un Darkrai Zaini ¿Puede salir Zaini? Creo que sí Se me bugueó El nivel de Zoroark Es decir Tengo bugueado aquí arriba ¿Lo ven? El nivel de Zoroark No se va A ver si duviendo se va Porque me está dando un poco de toque A ver Vale, ya se voy ya Eh... Vale, vamos allá Me salieron Por aquí, ¿no? Silencio todo el mundo Silencio todo el mundo, chicos Que comience el espectáculo Voy a guardar partida por aquí, ¿vale? Voy a guardar partida por aquí A ver Eh... Aunque creo que no lo pueden matar Es como que... Al ser un evento Tío ¿Cómo se guarda partida? ¿Quién me dio? ¡No, no, no, no! No puedo, no puedo girar Vale, sí Vale Eso es la disoctosión Aquí Chicos Se viene Lo vieron detrás En el fondo La derecha Espérate, espérate Que me estoy mirando Me persigue siempre Ya me farmea ¡No, no, no! Lo vieron detrás Vale Pues vale Gracias Impresionante, era un regalo Es decir, podría haberle tirado una pokeball Y lo hubiera atrapado igual Ahora podemos respirar tranquilos Sin pelear ni nada Menos épico esto Si nadie más acabará cautivo de sus pesadillas Bien, creo que emprenderé el camino de regreso Nunca te olvidaré, hasta pronto Una pesadilla negra como la noche Me gustaría que me tiran al online ahora Para ir con Darkrai a todos lados Poder ver a la gente y ponerle al Darkrai detrás Y cuando se den la vuelta verlo de frente Así lo grande Me gustaría ¿O no? Tengo que ir aquí, ¿no? Perdón ¿Y lo guay que sería? A ver Bueno, espérate Me voy, me voy, me voy Vale Me queda 6.000, ¿vale? Me queda 6.000 ¿Algún que otro Pokémon me hubiera capturado? ¿Vienes a Porta del Avance? Sí, mira Mira el pedazo de Darkrai que tengo Yo te ayudo Claro, Urjaba Tú hablarías con esa persona ¿Sabes? Y mientras tú hablas con esa persona Yo detrás pongo al Darkrai Y así Y decima Vamos, vamos Y se da la vuelta Y ahí Yo sé dónde está Pero si Urjaba sabe Yo te ayudo Como que hola ¿Cómo que hola? ¿Perdón? Perdonada A ver cómo se ve el Darkrai Ponerte al Darkrai Aquí en un sitio como este ¿Sabes? Así, ¿sabes? Que vayas así pasando Claro, no lo ven tan bien No, espérate Así Y después que vayas a mirar de nuevo Y no te sabe Yo puedo hacerme un peliculón aquí Increíble